Se puso tu chapa si es estilo senso Ay 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 Me gusta la chapa que suena blanca Blanca da, blanca da, blanca da, blanca da, palanca da Cuando yo mami yo le cuento el meneo Rompompeo, cuando estoy activo con mi hineo La la, lo que ya salió del pastel Rompote así, porque así, ponte parte a posición Cuando yo mami yo le cuento el meneo Rompompeo, cuando estoy activo con mi hineo La la, lo que ya salió del pastel Gracias.